Que mire eso allá abajo No, 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 pon la angelina que mire Que no le dé nada Uy, esto ya me dio miedo Ay, no, yo tampoco sé No, 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 no pasa nada Y si nos caemos aquí Ya la niña como está quieta, chica Ya la niña como está quieta, chica ¡Hola! Claro, los pies se van a chorar con el... ¡Chao! ¡Hola! ¡Chao! ¡Papa! Aquí no te da miedo Eso, Rupert, que se vea que uno está bien en el aire ¿Y quién se mueve así? El mismo Porque son solamente tres cupos Ajá, y tú te sabes tomar tú Ya tomaste así Meta la cámara entre la... Dile que meta la cámara entre la mano Que meta la cámara... La tiene aquí, la tiene aquí La tiene aquí Mamá, mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo? Mamá, mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo? Que vamos al gato Que vamos en el carro Como quien dice, no quiere esto Si no el carro, qué hermosa ¿Qué? Máme en la cámara y me toma una de allá para acá Tira el celular Y él te tira la cámara Tiene toda una tecnología ¡Qué divino! Y es que el clima está delicioso Que es lo que más estoy fascinada Ay, no Voy a tocar los matorrales No hay nada que ver O sea, aquí mira esos matorrales Mira Rubel, tómale así a los matorrales esos Ah, bueno Espero que cuando vaya a ver la foto No me decepciono, mentira Qué divino Con el centro deliciosa Relajada Yo también Wow Deliciosa Ay, qué niña tan hermosa, mamá Mira, y hay algunos que son desde por allá Eso Ay, no, pero ya no tenemos que bajar ¿Y después en qué nos montamos? Fílme, fílme usted Ven, cógelo, fílme, fílme, ahí está Y ya Y ya, cógelo No tengo que hacer más nada ni nada Angelina, babá No importa que esté más oscuro Tú después esto se va a ver bien Eso, eso Aquí se ve mejor, bebo Bruta que estoy Espérate, espérate Estamos llegando Bueno, toma Ya se la ha llegado Levántala, Claudia Levántala Camina, mi hermano Cabe lo que dice Ay, debe de caminar Debe de caminar Debe de caminar Debe de caminar A lo que diga Me viene mi mamá Y Ruth del... Cuidado Cuidado ¡Gracias!